Buenos días, buenas tardes, buenas noches comunidad analógica mi nombre es Andrea Inés y si te suscribís no se te velan los rollos en el día de hoy les traigo un vídeo diferente porque va a ser un vídeo respondiendo preguntas que me dejaron tanto por instagram o como por youtube pero antes que nada, si estoy tardando mucho en subir vídeos, si sigo usando vinchas y si se viene el vídeo de el revelado químico parte 2 que si no lo vieron les dejo el link por acá y también en la descripción y ahora si arrancamos ah una última cosa antes de empezar, si les llega a dar fiaca tener que esperar a ver cada pregunta abajo les voy a dejar con los marcadores cuando está cada pregunta así que directamente pueden ir a la pregunta que más les interese ¿Qué preferís? ¿Una cámara reflex de visor directo o telemétrica? y salúdame porfa hola santi489 y si tengo que elegir una reflex, pero en realidad tendría que decir que depende porque las de visor también están buenas para meterlas en un bolsito y llevártelas a cualquier lado y sacar fotos en el momento las telemétricas es como que me son más lindas que otra cosa como que esto es personal si voy a tener que estar ajustando ya lo que es apertura, velocidad y todo dame una reflex porque no sé, yo al menos a veces incluso con la reflex enfoco mal con una telemétrica ni me quiero imaginar ¿estudiaste fotografía o algo artístico? abril avalos hola abril no, lo que es fotografía, que digamos la técnica que hoy en día enseño en los vídeos lo aprendí por mi cuenta y después lo que es composición, encuadre, todo eso tampoco estudié como que internamente se me vienen a la cabeza cosas que me suena que quedarían bien quizás sí detrás de ese me suena que quedaría bien hay mucho cine, mucha fotografía, mucho mirar a otras personas o los trabajos de otras personas también en su momento, hace un par de años, hice el CBC de diseño de indumentaria en la UBA y aprendí mucho de lo que eran las materias de proyectual y dibujo proyectual tuve cátedra Gigliotti y dibujo tuve cátedra Perrone así que, si son de esa camada, déjenme en los comentarios dicen que eran de las cátedras más difíciles pero a mí la verdad que me gustaron un montón ¿cómo exponer correctamente rollitos de cine vencidos? Maximiliano I.G. hola Maximiliano justo hice el video sobre eso, así que les dejo el link acá arriba y también el link en la descripción ¿cómo encontrar un estilo propio? me siento perdido entre tantas cosas que me gustan uh, Javok46 hola Javok hubo otra persona que me preguntó algo parecido, déjenmelo buscar ¿cómo ser creativo, lograr un estilo propio? Ani de Benedetti hola Ani bueno, digamos que estoy en la misma que ustedes a mí también me gustan un montón de cosas y a veces siento que mis fotos van de un lado para el otro quizás no sea tan así como lo siento yo y la verdad es que el tema del estilo es algo que me planteé en los inicios y después como que lo dejé de lado como que decidí hacer la mía y ya está hoy en día no tengo idea de si tengo un estilo o no y si lo tengo, no tengo idea de cuál sería creo que por ahí son cosas que son más fáciles de ver desde afuera que desde adentro en general sé que me gustan mucho lo que son las fotografías como en soledad o con escenografías vacías también me gusta mucho retratar mujeres o hasta incluso mujeres en situaciones como medio surreales o bizarras la vida diaria ahora con lo de la cuarentena se me hizo todavía más grande en mí en lo que es estético me gusta mucho el grano y no me gusta lo que son las vibraciones de colores así de magenta y verde principalmente en lo que son los rollos de cine lo que trato de hacer cuando uso rollos de cine es usar el balance de blancos y editar las fotos de manera que principalmente la piel quede tono piel no me gusta que quede tono verde ¿cómo repercutió la cuarentena en tu relación con la fotografía? Coty caso hola Coty Coty es una de las brujas de la sesión de brujas que si no la vieron les dejo el link en la descripción y bueno la relación mejoró sin dudas también mutó un poco por un lado me terminé de dar cuenta de lo importante que es para mí documentar la vida diaria lo de poder ir atrás y ver cómo era mi vida y mis pensamientos en ese momento y por otro lado el tener que darle una vuelta de rosca a todo lo que es la fotografía porque yo venía sacando un montón de retratos de hecho es lo que por ahí a mí más me gustaba y no lo podía hacer así que tuve que buscarle como la vuelta a sacar fotos de la vida diaria tips para principiantes ¿cómo manejar el triángulo de la exposición en una analógica? jamarcito hola jamarcito y también hubo alguien más que me preguntó algo parecido así que déjenmelo buscar ¿cómo medir luz sin fotómetro? ¿alguna técnica o tips? sudamerican rocker hola sudamerican rocker la verdad que todo lo que pueda hacer al respecto ya lo hablé en lo que es el curso Aurora así que les dejo acá arriba un link al video de Sunny 16 principalmente que es lo que toca ese tema y también les dejo en la descripción un link al exposímetro manual que eso también se lo pueden bajar, imprimir y armar y les va a servir para exponer manualmente ¿cómo puedo hacer para que la foto esté cero focalizada? que no tenga foco en ningún lado Emma Bisutti hola Emma no sé muy bien a qué te referís si es a que la foto no esté enfocada en cuyo caso deberías manejarlo con el foco del lente o si te referís a que no haya profundidad de campo digamos de que tanto la persona que o el objeto que esté en primer plano esté en el mismo foco que lo del fondo eso sería la profundidad de campo para eso te dejo acá arriba un link a el video de apertura ahí vas a ver todo eso también los dejo en la descripción por más dudas Emma también me preguntaba si sigo haciendo el curso Aurora no, no lo sigo haciendo la verdad es algo que en sí me gustaba me gustaba como poder conocer más gente de hecho un montón de personas que participaron del curso Aurora después las terminé contactando para hacer fotos pero no me gustaba la parte por ahí comercial o monetaria siempre, siempre o sea igual es un tema de síndrome de impostor mío siempre me costó un montón cobrar por mi trabajo incluso con lo que eran los retratos y todo siempre cobré todo al costo pero aparte de eso también me incomodaba lo que era la comercialización y tener que ver si se llenaba el curso o no la realidad es que lo que a mí realmente me importaba era que la gente le perdiera el miedo a la fotografía analógica y no pensaran que era lanzar cohetes al espacio entonces empecé haciendo el curso Aurora en línea donde lo cobraba también pero cada uno lo hacía desde su casa cuando quería y como podía pero aún así había gente que le seguía costando entonces directamente subí los vídeos del curso Aurora en línea a YouTube y ahí están hoy en día digamos realmente considero que lo que yo daba de contenido en el curso Aurora presencial es lo que hoy en día está en YouTube ¿Cómo fueron tus inicios en la fotografía? ¿Tenías otros hobbies o siempre tiraste para ese lado? Hugh Mateosi 21 Hola Hugh desde siempre me gustó pero no es algo que haya mantenido constante durante toda mi vida tuve varios pasatiempos con los años en un momento me hacía mi propia ropa justo antes de arrancar de nuevo con la fotografía me había enganchado mucho con lo que era la encuadernación artesanal y bueno, ahora sigo con la fotografía la verdad que me encantó me encanta lo que es la fotografía en sí y me gustó mucho este tema de poder compartir los conocimientos y de que se haga una bola y de que más gente lo empiece a implementar ¿Has probado interesado en experimentar con la foto? tipo film, sub, máscaras internas, etc. Carrete caducado Hola carrete No, no hice nada si bien tengo ganas mi lado perfeccionista siempre me detiene incluso a veces con lo que es doble exposición me abstengo de hacerlas porque no tolero la idea de que no salgan como yo pensaba que iba a salir o que no salga algo decente si fuera menos estricta conmigo misma me encantaría probar lo que es collage de fotos film, sub, también me gusta mucho vi muchos resultados lindos y también hay una técnica que es como bordar fotos eso me encanta pero bueno ¿Qué fotógrafos de ayer y hoy recomendás buscar? J. Agustín González Hola Agustín y depende mucho de los gustos en lo que es como capacidad de retratar un momento o hacer que un momento ordinario parezca extraordinario me gusta mucho lo que es el trabajo de Vivian Meyer que si bien es como un clásico me encanta Adriana Alestido también me gusta mucho sacó muchas fotografías durante la dictadura tiene un proyecto en la cárcel de mujeres de los hornos también hizo un proyecto de madres e hijas que es muy interesante me gusta mucho Alejandra Sanguinetti tiene un proyecto hermoso que son las aventuras de Guille y Belinda Natalia Roca también que tiene un muy buen trabajo documentando partos Lucía Noel también me gusta mucho en sus inicios que tenía esos retratos como íntimos con sus amigas y después pasó más a lo que son marchas o documentación de la vida diaria la verdad que me gusta mucho en lo que es como originalidad me gusta mucho Romina Recia tiene como esas fotos renacentistas modernas y me encanta esa cosa de mezclar cosas que normalmente no se mezclarían Pablo Gómez Zamela también tiene un estilo como yo describiría un estilo medio pop tan suyo que ves una foto y sabes que es de él lo que es retrato de cuerpos digamos de la corporalidad y de explorar la corporalidad me gusta mucho Ana Harf Nadia Bautista y Candelaria de Ferrari hay un montón no quiero no nombrar a nadie pero tampoco quiero hacer esta recomendación súper extensa así que bueno ahí ya les diré un par de nombres para que busquen ¿se puede cambiar el rollo sin terminar en una cámara con bobinado automático? Pauli Saratev hola Pauli la respuesta sería sí y no o sea así como así no lo vas a poder hacer lo que yo te recomendaría es ponerle que llevas sacadas 16 fotos en la cámara automática lo que tendrías que hacer es ir a un lugar oscuro no sé un baño y en esa completa oscuridad y sin flash sacar sacar las fotos que le queden a ese rollo entonces la cámara va a identificar que llegó al final del rollo y lo va a rebobinar sacas ese chasis le anotas por ahí cuántas fotos le sacaste porque después no te vas a acordar ¿usas la cámara? y después lo que haces es pones el rollo ese que tenías por la mitad con esas 16 fotos que habías sacado volvés a ese lugar oscuro no sé el baño o lo que sea y en la oscuridad de nuevo sin flash vas a sacar esas 16 fotos y ya así después vas a poder salir a la vida a sacar el resto de las fotos que te quedan me voy dando cuenta de que este video está durando un montón y hay un montón de preguntas súper interesantes que quiero responder pero no voy a poder llegar a hacerlo así que voy a empezar a recortar un poco en youtube también les pedí que me preguntaran y Juan Bausa hola Juan preguntaba no sé si tocaste este tema pero te pregunto ¿qué te llevó a elegir fotografía analógica? teniendo en cuenta que la digital es más eficaz y el tema es que la fotografía es un arte entonces no sé si realmente importa el término eficaz creo que todo depende de gustos yo saqué digital durante mucho tiempo y jamás conecté con la fotografía como lo hice con lo analógico no sé si a alguien más le pasará pero es como que cuando saco una fotografía con analógico no solamente saco la fotografía sino que es como que quizás sea por el tiempo que invierto en sacar esa foto digamos de que esté bien la apertura del ISO, de revisar y de todo que una parte de mí termina como imprimiéndose en esa foto como que cuando veo la foto después ¿cuántas veces iba a decir foto? me acuerdo de como ¿dónde estaba? ¿cómo estaba? ¿qué estaba pasando alrededor? olores no sé no sé si a alguien más le pasa comentenme ¿cómo elegís qué rollo usar? ¿cambiás según ocasión, intención, viaje, destino, cámara, peperina, verde? hola peperina sí, obvio esto es como obviamente muy subjetivo pero no sé si son viajes importantes o son retratos, no sé, importantes uso Portra 400 después si tengo que sacar en algún lugar donde el color sea muy importante como por ejemplo cuando hicimos la sesión de menstruación que era como todo rojo elegí Héctar si va a ser algo que quiero que tenga una onda medio cinemática voy a elegir Cine Steel o algún rollo de cine como Kodak Vision para lo que es el día a día o si es algo que no es como tan importante voy a elegir un Kodak Pro Image, Color Plus, un Ultramax si es algo que quiero que tenga un poco más como de contraste un Pro Image forzado va bien también nada, eso fue todo por hoy sé que quedaron un montón de preguntas sin responder si aún así quieren que se las responda déjenme en los comentarios y quizás se vendrá una versión 2 como siempre espero que les haya servido espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse, de compartir, de darle me gusta de comentar y nos vemos la próxima chau